Vale, vale Ok, ok, está soleado, con el sol he goleado Tanta gente que viene corriente no me ha notado En un lugar donde no puedo parar Con el piwa solamente nos sentamos a improvisar En un lugar sin ver mar La gente no entiende por qué me ve a invernar Es que yo no estoy en invierno Salgo del infierno, pero ahora estoy grabando Directo pa' sideral Es que así estamos en el espacio Me dicen dale rápido, rápido, yo voy despacio Es que yo lo hago Y que cuando estoy rimando me siento como un mago Y yo divago en un lugar y a veces se pierde mi mente No entienden muy bien lo que hago Porque siempre voy de frente No entienden muy bien lo que hago Porque mi estilo se siente Sale excelente, 100% reluciente Soy Martín, acá en el patín Los selmones en estereo Ando en un monopatín Así que no, yo no quiero más hate Y si quieren también hago trucos directos de skate Así que yo estoy dribleando Dribbleo Y cuando veo lo que quiero Tengo el mando Más grando Sonando Ando Volando Así que entienden lo que tenemos Estamos ya conjugando con beatbox Y hip hop, hip hop No dick, toquen extinción Es la misión, hacerlo directamente Esto no va pa televisión Te duele la visión Y la pasión De lo que tenemos Y no tenemos una mansión Con el piwa Directo del oeste Con los portadores Invadiéndote la peste No hay virus ni corona Para estos reyes Acá nos da todo el día Estas fuelles Eche como yecto Voy directo Y cuando estoy clamando Es balón con efecto Es que nadie pira Compara que cuando viene Martín que viene Te rima en tu cara No entiende bien lo que dicen Por eso a Jana besara No para Por eso mi cara Cuando viene nunca para Cuando rimo Canto de nuevo Hago lo que quiero Cuando vengo me alevo Acá con el piwa Chileando Y beatboxeando Y boxeando Lo que veo Canto Creo Tanto Veo No me entienden Como el sol feo Freestyleo Y peleo Entienden bien Hablo y releo Nunca termina Es mi doctrina Rima de noche Para tu vecina Para la gente Que entienda mi rima Y que no me importa Porque llego a una cima Así que Viene que pira Que viene con para Que cuando viene Te rima en tu cara No pueden entender muy bien Cuando ya viene Y para que cuando Yo tengo mi mando Así Martín Así con fin Por eso sigo ya sonando Solamente yo Me conecto con él Es que esto es nivel Y esto es piel Es rimal así Esa flor de piel Más dulce Que se luce Como la luce De una miel Así que Juega Entrega Pega Y llega Como esta Ejectalgas Direct acá Cuando rima Va Como va Es que no tengo el roller Tampoco un Rolex Pa que entiendas Y que te embole Un freestyle Pa la gente Pa que disfrute Pa que entienda Pa que esto No le pongan mute ¿Querían más? Big box del pigua No me importa Aquí aguanta Porque dame agua Como aconcagua Pongan el paraguas Cuando viene a titlar Martín Big box En el momento Canto lo que hago Mi estilo es excremento No sé si lo que rimo Acá yo ya lo siento Pero todo el mundo consume Lo que es sargento Pero no Uruguayo Urupayo Es que así lo rimo Y acá lo payo Yo estallo Yo no sé lo que hago Pero soy como un mago Y acá yo nunca me callo Me sale la baba blanca Por eso ya no se tranca No entienden muy bien lo que hago Cuando rimo con palanca Han caído tanta gente Que no entiende Que cuando yo rimo Siempre lo hago de frente Siente patente Potente Mi mente No sé si Lo que hace Acá está vigente No sé si está saliendo bien o mal ¿Entienden bien? Esto es como un penal Yo la pico como loco a breu Así rimando acá Y también Directo al gremio de la feu Mañana o ayer Esto es la batalla Se callan Porque esto más oyer Es que Trito Ritmo Tritmo Me cambió todos los ritmos Esto es como sonar con el pigua Porque esto es un himno Canti Franco Yo no me tranco Como los championes del cabeza Soy blanco Franco Han conquistado a tanta gente Que no entienden bien lo que hacemos acá Por el ambiente Por el hip hop De Uruguay Esto es lo que hacemos Tirando en el freestyle En el medio de agraciada Es que yo no digo nada Solamente suelto rima improvisada Ada Madrinaje caen No sé si mucha gente acá No se escucha y se distrae Así Lo canto En Montevideo Acá con un abrazo Terminalo el video ¿Qué os va a hacer? No se escucha y se escucha Obo Profecho Es que es la septiembre Es que es la próxima Los patrilleros Aperto 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 Gracias.